Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a nuestra rueda de prensa de presentación de la lista de Antequera, si se puede. El domingo pasado se convocaron a todos los antequeranos para votar las listas abiertas a las candidaturas para las elecciones municipales de este año en Antequera. Tuvimos la participación de 102 personas, las cuales tuvieron la opción de votar a los candidatos que se presentaron la semana anterior. El sistema de votación para la alcaldía fue por el voto más conocido, marcando una X, al candidato elegido y a la concejalía por un sistema de puntuación. El sistema de puntuación que elegimos fue la máxima puntuación, era de 20, y en disminución al candidato que la persona eligiera menos adecuada. Los votos a la alcaldía quedaron a Fernando Tapiador Torres con 65 votos y a Francisco Sánchez Molina con 18 votos, con cuatro votos en blanco. La lista quedó formada con Ana Pérez Verdugo, Antonio Bonillas Paloma, Juanjo Peláez, Rocío Botelo, Pablo Alba, Inmaculada Luque, Antonio Jesús Melero, Francisco Sánchez Molina, Rafaela Carrasco, Manuel Molina Carrasco, Sebastián Luque García, Carmen María Machuca Sánchez, David del Pino, María del Mar Alba Muñoz, Manuel Garrido Montesino, Agustín Parejo Padilla, María Dolores Orozco Sánchez, Juan Luis Reina Cedo, Ester Ortiz Núñez, José Antonio Tellaz Carrasco, Luis Martín Ruiz, Jesús Díaz Cano y Mar Carrasco, con un voto en blanco y 14 nulos. Los datos de distribución de la lista se han corregido con los criterios de género impuestos por la ley orgánica del régimen electoral. El objetivo de esta lista es ganar las elecciones, y dentro de este objetivo de ganar está el objetivo de mejorar la vida de la gente y regenerar la política antequerana. Condición indispensable para ambas cosas es que los antequeranos recuperen su ayuntamiento. Para eso es necesario, en primer lugar, que el PP pierda el Gobierno y, en segundo, que gobierne antequera si se puede. Y para eso, a partir de ahora, empezaremos a trabajar todos. Ahora mi compañero Antonio va a explicar en un documento que todos los candidatos deberán afirmar, que es el compromiso ético que se ha hecho para Antequera si se puede. Bueno, como decía Fernando, todos los candidatos que formamos parte de esta lista, de la agrupación Antequera si se puede, van a afirmar el compromiso ético. Este documento que tengo aquí es el documento de los candidatos. Está compuesto por doce puntos que, básicamente, ya hemos puesto en marcha en algunas de las cuestiones que se recogen. Uno de los puntos se plantea la elección de los cargos públicos a través de primarias abiertas. Como ya habéis visto, como ha explicado Fernando, todos los miembros de la candidatura han sido elegidos por este procedimiento. Una lista abierta que cualquier ciudadano de Antequera ha podido votar en un proceso que tuvo lugar el pasado domingo. Aparte también, evidentemente, se plantean cuestiones el día a día del ayuntamiento. Por ejemplo, el tema de los salarios. Queremos limitar, y así se establece en el compromiso ético, los sueldos y los salarios que van a percibir los cargos electos si Antequera si se puede, si la agrupación de electores alcanza la alcaldía. Ya lo hemos comentado en nota de prensa en días anteriores. Sabéis que se ha establecido una limitación de 1.900 euros netos para la alcaldía y 1.500 para las concejalías con dedicación exclusiva, además de eliminar todas las retribuciones por asistencia a consejos de Administración y cualquier otra retribución en especie que pudieran recibir los concejales. Evidentemente, una de las cuestiones que se ha planteado desde Antequera, si se puede, como ya comentaba Fernando, es la devolución de la soberanía a la población de Antequera y que la ciudadanía pueda participar en todo el proceso de gobierno, no solamente en la elección de los candidatos, sino después ya, una vez que el ayuntamiento esté constituido, en la labor de gobierno como tal, de manera que se va a crear una Asamblea Ciudadana, nombre al que habrá que buscar, pero que sí va a ser una fórmula participativa activa de la población de Antequera para poder, con su voto y con su voz, decir cómo se tiene que hacer la gestión del ayuntamiento, ya digo, no solo cada cuatro años en las votaciones a las elecciones municipales, sino en el día a día del ayuntamiento. Y también cuestiones como, por ejemplo, cómo se va a sufragar, cómo va a gestionarse el día a día de la agrupación de electores, ya propiamente hablando como partido, en el que vamos a renunciar a los créditos con bancos, lo mismo que se está utilizando en los autos partidos, como ya sabéis, Podemos ha renunciado también a esa fórmula crediticia. Y lo que vamos a hacer en algún momento es que consigamos el alta en Hacienda. La forma jurídica, cuando establezcamos la forma jurídica, una vez que ya hemos creado la plataforma y que tenemos candidatura, va a ser la de abrir un crowdfunding para que la población de Antequera, que quiera colaborar con nosotros, pueda aportar su dinero y su apoyo económico a esta formación, para que podamos seguir adelante trabajando por la ciudadanía, por la gente y, como decía, llevar la voz de la calle a las instituciones. La transparencia que estamos planteando desde ahora es la que queremos llevar después. Un portal de transparencia que obliga la ley. Sabéis que a partir del año que viene los ayuntamientos van a tener que ponerlo en marcha, pero queremos adelantarlo de manera que todas las propiedades, posesiones, títulos y demás de los concejales y miembros de esta candidatura van a estar disponibles para aquellas personas que quieran consultarlo. Además, nos comprometemos a que, cuando estemos en la alcaldía, esos datos van a estar incluso antes de que sean obligatorios. Todos esos datos, no solamente económicos, sino incluso, por ejemplo, la agenda de los concejales para que se sepa con quién se reúnen, con quién hablan, con quién negocian. Sabéis que ha habido muchos casos de puertas giratorias, de negociaciones oscuras que han llevado –no digo en este caso en la ciudad de Antequera, pero sí a nivel político general– que han llevado acuerdos y convenios extraños con grandes empresas y no queremos que eso ocurra a nivel local nunca, de manera que los ciudadanos puedan saber siempre con quién están hablando los concejales y a qué acuerdos se llegan con esas personas con las que se negocien. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, ¿queréis comentar algo? En principio, ¿cuáles van a ser tus líneas de trabajo? ¿Cuáles van a ser las prioridades que te marcas y que vas a presentar a los ciudadanos? Las propuestas que vamos a llevar nosotros a cabo son las propuestas que van a realizar todas las personas que asisten a las asambleas que realizaremos a partir de ahora. Queremos hacer asambleas temáticas, por ejemplo, tema de empleo a una asamblea, asuntos sociales a otra y así sucesivamente todos los temas para conformar el programa electoral. Personalmente, estoy estudiando propuestas, pero todas tienen que ser validadas por la asamblea. ¿Y cuáles serían entonces las deficiencias que veis en Antequera que habría que corregir? Bueno, de las más importantes, el empleo. Y a partir de ahí surgen todas las demás. Hace un mes aproximadamente decías que no tenías intención de presentar candidatura, que no era tu intención, pero al final se ha sido así. Sí, sí. En ese momento es que estábamos en plena organización a nivel interno de Podemos y ese pensamiento aún no lo tenía. Una vez organizado, ya nos reunimos, empezamos a pensar todos la forma que íbamos a darle a la lista y en ese momento es cuando empecé a madurar la situación. Y al final me he presentado. ¿Las propuestas no han sentado por las propuestas de los ciudadanos o hay también propias del grupo? A ver, vamos a hacer un procedimiento abierto. Como ya os decía, va a ser siempre el mismo procedimiento. Participación ciudadana en cualquiera de los ámbitos de los que estemos hablando. Para la elaboración del programa también. Como decía Fernando, se van a hacer asambleas temáticas. Intentaremos convocar a toda la ciudadanía que quiere participar en estos proyectos, pero además, evidentemente, vamos a hablar con expertos de cada una de esas materias que también, de alguna forma, nos puedan señalar cuáles son los grandes problemas de la ciudad para luego buscarle soluciones. O al revés, que la ciudadanía nos señale cuáles son los problemas y después buscarle las soluciones a través de la convocatoria o de la ayuda o del apoyo de expertos que nos puedan echar una mano a la hora de diseñar cuál va a ser el programa para la ciudad. Lo que sí queremos, en cualquier caso, es que, por un lado, la ciudad participe en la fase previa y después en la fase posterior final, que va a ser de validación de ese proyecto de programa con el que concurriremos a las elecciones. De cualquier forma, iremos anunciando, primero, cuáles van a ser las fechas de esa asamblea o, si queréis decirlo, reuniones abiertas y, posteriormente, también las fechas de la asamblea de validación y, por supuesto, cuando vayamos teniendo temas cerrados, iremos informando a la prensa y a toda la ciudad antequera de cuáles son esos avances en el programa y de cuáles son esas propuestas. La primera que ya tenéis sobre la mesa es esa que comentaba antes de los sueldos, que sí que se ha aprobado en la asamblea, ha sido la primera de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa y que se ha aprobado en la asamblea, que ha sido la de la limitación salarial de los cargos en el caso de que antequera sí se puede conseguir a la alcaldía de los cargos electos en el consistorio. ¿Has mantenido algún encuentro o contacto con el resto de candidatos? ¿De los candidatos de la lista de antequera? No, del resto de fuerzas políticas. No, no, ninguna. Aún no hemos mantenido ningún contacto ni conversación. Pero con la primera campaña electoral en la que vas a participar, ¿cómo la afrontas? Porque es algo nuevo para ti. Bueno, la verdad que sí, es algo nuevo, pero la afronto con mucha ilusión y con el respaldo de mucha gente. Entonces, ante lo nuevo, precaución, iremos aprendiendo a medida que pase el tiempo. El resto de fuerzas políticas, si no son listas cremalleras, presentan listas paritarias. En vuestro caso, ¿hay una mayor presencia de hombres que de mujeres? ¿Un poco, como lo veis, ha sido consecuencia del proceso que habéis seguido? El proceso a seguir, como ha sido por listas abiertas, se ha tenido que basar en las personas que se han presentado. Más o menos creo que la paridad está hecha correctamente. Sí, se ha corregido con criterio de género la lista en tramos de cinco. Sabéis que la ley obliga a hacer una corrección en cada tramo de cinco personas, de manera que se mantenga el porcentaje 40-60 mínimo de uno u otro sexo, con lo que ese porcentaje sí que se ha respetado. Pero al mismo tiempo también se ha respetado la voluntad mayoritaria de esas 102 personas que participaron en el proceso de votación. O sea, podríamos haber optado por hacer una lista cremallera, pero no se hubiera respetado de alguna forma eso que estábamos diciendo, que era darle la voz a la gente. La ley impone ese criterio de género en tramos de cinco y ahí sí que se ha respetado. Si ha habido que hacer algún cambio, se ha cambiado una persona por otra, pero básicamente se ha querido mantener lo que ha sido el resultado de las burmas. Pero el criterio de género se ha respetado. ¿Y el otro candidato que se presentaba, qué papel va a ocupar, si va a ocupar algún papel dentro de vuestra candidatura? Bueno, por el contacto que hemos tenido con él, nos va a poner sobre la mesa ciertas propuestas. Entonces, la cuestión ya es reunirnos todos e ir mirando para el programa. Pero está dispuesto el que es el otro candidato, está dispuesto y está con nosotros para ayudarnos. Y además el número nueve de la lista, hay que decirlo también. ¿Cuánta gente se había presentado en la candidatura? ¿Cuánta gente se ha quedado fuera? Éramos 24 candidatos, ¿vale? Como realmente había que cubrir tanto las 21 personas que concurren a la lista, más los tres suplentes, en realidad prácticamente todos los que concurrían van a ocupar un puesto, aunque sea de suplente.